... Saludos, buenas tardes, hoy lunes 29 de mayo les hablaremos entre otros asuntos de las 600 videocámaras... ...que graban a diario lugares públicos de la provincia. La persecución de las infracciones de tráfico y la prevención de los robos... ...han hecho aumentar la red de dispositivos que vigilan cotidianamente a conductores y viandantes en Ourense. Y los presupuestos del Consejo están a la espera de que el Partido Popular haga llegar el borrador a la intervención. Como se acordó con la oposición, PSOE y Ourense en Común exigieron al Gobierno local... ...asegurarse de que los números presentados son viables. Y hablaremos de nuevo de la campaña de Stop Accidentes para mejorar la seguridad vial en las calles de la ciudad. Hoy de nuevo salieron a la calle para demostrar que peatones, coches y bicicletas pueden convivir en las calles de Ourense sin problemas. Y en el apartado cultural, el Consejo acogió la presentación de Louren Rock Sound... ...que tendrá lugar este fin de semana en Benposta. En Más Deporte, Jorge Rón nos ofrecerá toda la información deportiva del fin de semana... ...con especial atención al ascenso de Lourense y Club de Fútbol a la Tercera División, al Fitness de la Región o a la BTT de Cortegada. Estas y otras noticias las podrán ver, como siempre, a partir de las 8 y media de la tarde. Con Laura Vázquez, como siempre, les esperamos. Hasta entonces, saludos. Gracias. Gracias.